Música Comenzamos primero identificando los dos elementos que conforman la urna. Primero, la división interna de la urna avión. Música Y la urna en sí, que se inicia poniéndolo en esta forma horizontal y empezamos para el armado. Música Haciendo la separación interna hacia afuera. Música Luego procedemos a separar la base doblando las solapas hacia afuera en este sentido. Música Conformando así la base del armado avión. Procedemos al doblez hacia adentro de las pinzas, que están en el extremo lateral de la urna. Música Y procedemos al pegado de la base para asegurar la duble pared, como se aprecia en la imagen. Música Música De igual forma, el pegado de la cinta de seguridad en las laterales de la pinza. Música Música Luego procedemos con el pegado de la cinta de seguridad y las solapas de estabilidad conformando un ángulo de 90 grados. Música 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 Procedemos a estabilizar la urna. Música Música De esta forma, doblando la parte del piombo de atrás con las solapas hacia adentro. Música Música Y es en este momento en que utilizamos la división interna del ángulo. Música Música Doblándola en esta cuadra. Música 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 Y procedemos a asegurarla con la cinta de seguridad. Música 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 Y así conformamos la división interna y procedemos a la colocación. Música 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 Luego procedemos al doblez de la mesa con las solapas hacia adentro. Música 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 calzándola y asegurándola con las pinches de los laterales y por último, del lado del reno haciéndole un pequeño empuje para el ajuste y finalmente procedemos con asegurar la misma base con la cinta de seguridad de esta forma y por último, para una mayor seguridad para el escoteño se asegura la base de esta forma pegando la cinta en un ángulo de 90 grados en las aberturas laterales y frontales y con esto damos por terminado el armado de la bomba bioma como comprimento para el armado de la urna bioma realizamos dos perforaciones en la parte inferior derecha de la urna bioma utilizando la tapa del esfero gráfico luego procedemos a pasar la cuerda por dichos agujeros luego sujetamos al esfero gráfico y así quedará listo para que el lector realice con mayor comodidad el sufragio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!